Yo tengo confianza en que la mayoría de los profesores son responsables, aman a sus alumnos y no tienen temor a la evaluación ni a la capacitación. En mi gobierno se dio la ley de reforma educativa y la carrera pública magisterial. Después de algunos problemas, 165 mil profesores se evaluaron, dieron examen y como consecuencia de eso, 96 mil fueron a las universidades de todo el país con un año pagado por el Estado para poder llenar los vacíos que había mostrado la evaluación. Después, 38 mil de ellos pudieron ascender en la escala magisterial y de salarios. Algunos duplicaron su sueldo y otros llegaron a triplicarlo. Era el comienzo de una gran reforma educativa, pero en el gobierno de los Humala eso se detuvo por obra de los ministros, salas y siguientes. Entonces, en este gobierno debió reiniciarse ese trabajo de evaluación, capacitación, formación y aumento salarial. No olvidemos, repito, que más de 30 mil profesores duplicaron o triplicaron su sueldo y que de haberse continuado, hoy la inmensa mayoría del magisterio tendría un salario superior, pero entregando evaluación, capacitación y mérito. Reitero que tengo mucha confianza en que la inmensa mayoría de profesores del país en su momento volverán a las aulas porque aman a sus alumnos y no tienen ningún temor a la evaluación. Pero gobernar no puede hacerse con temor, no puede hacerse con un gobierno arrinconado. Yo creo que a veces hay que enfrentar las cosas sin miedo porque hay que gobernar, y aquí sí vale repetir, para las siguientes generaciones y no para las próximas elecciones.